al trading con BTCC y gana estos premios. BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch, iPhones, simplemente por registrarte y negociar. Así de fácil y así de sencillo. Tienes el link en la descripción dentro vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Oro y tipos de interés. ¿Por qué sacamos esto? Porque cada vez las criptomonedas se parecen más al mundo normal. Entonces, vamos a ver qué pasa con el oro. El oro está anunciando un evento de cisne negro para la economía temprana. Se llama temprana de la economía se prepara para un cambio importante. El oro no se ha comportado como ahora en más de 20 años. Hay sorpresas de que podría haber una venta masiva. Pues no lo tenemos clara. ¿Puede haber una venta masiva? No sabemos. No sabemos si va a haber una venta masiva o no. De momento no. De momento vemos una tendencia ligeramente altista. Simplemente seguirlo. Seguirlo. ¿Vale? Esto es un mensaje que ha publicado en Twitter. Dice Alza sostenida del metal precioso en los últimos meses. Efectivamente. Aquí tenemos. Lleva una alza fantástica. ¿Vale? Pues esto es el alza. ¿Vale? Cripto. Sí. Le vamos a seguir a este hombre. Seguir. ¿Vale? ¿Qué nos dice aquí? El oro está anunciando la llegada de un cisne negro, Black Swamp. Por mucho que esté esperando la rotación del oro hacia las cristomonedas, a medida que la gente busca el caballo más rápido, me preocupa la explosión del precio del oro. ¿Podría estar gestándose algo? No sé qué con certeza, pero podría ser el detonante que provoque la posible venta masiva de criptomonedas. El oro no se ha comportado así en 20 años. A ver, el oro no se ha comportado, ha tenido subidas potentes, y ahora está teniendo una subida potente. Podemos decir que desde el inicio de la subida de las cripto, que estábamos hablando de 1.600 y lo tenemos en 2.600. ¿Qué pasa? Que el recorte de los 50 puntos básicos de la FED indica que algo no estaría bien en la economía. Puede ser. Puede ser que haya una combinación de ambas cosas. Puede ser que hay un escenario de recesión a nivel mundial. Por mucho que esté esperando la rotación del oro hacia otras criptos, hacia las criptos, pues no. Pues no hay rotación del oro. Bueno, tampoco es necesario, pero no la hay. Hay muchas posibilidades de que se presente una recesión mundial. Sobre todo, lo que más nos tiene que hacer temer es la caída de las bolsas, ¿vale? Recorte de tasas de interés, desaceleración de la economía, miedo que está afectado a los inversionistas. Bueno, como siempre los inversionistas siempre tienen miedo. Que busquen alternativas para sacar el máximo beneficio posible y que vean el oro como una inversión. Nosotros siempre lo vemos algo fantástico. Nuestras reservas han crecido un 20, 25% en los últimos meses. Así que maravilloso. ¿Vale? La deuda de Estados Unidos alcanza los 35 billones con vez de dólares, que es difícil pagar en el corto plazo y que por el país... Bueno, en el corto plazo no se va a pagar nunca. No tiene... Mientras se pagan los intereses, vamos bien. Tiene que este panorama sombrío provoca una venta masiva de criptos causada por algún acontecimiento inesperado y también bajaría el precio del Bitcoin. ¿Qué estamos buscando todos? El acontecimiento inesperado. Eso es el riesgo principal en los mercados estos. Es decir, ahora mismo todos alcista, no hay ningún tipo de problema. ¿Dónde estaría el problema? En el acontecimiento inesperado. El oro es el primer lugar seguro. Cuando se acude, cuando se invade la incertidumbre, el oro no tiene ningún misterio. Y se dejan de lado las inversiones más riesgosas, incluidas las criptos. Todas las criptos, algunas, no saben. Y cuando los inversionistas se sientan más seguros, volverán a los activos de riesgo. O sea, que cree que ni siquiera va a haber una rotación desde el oro a las criptos. Más bien, desde las criptos hasta el oro. A pesar de todo lo que ha subido. Bueno, veremos a ver. Aquí vemos el recorte de tasas, el recorte de los tipos de interés. Fijaos que por primera vez en mucho tiempo, desde julio del 23, pues ya tenemos un recorte de tipos. Perfecto. Y no se espera, no se espera de momento recortes adicionales. La Reserva Federal aplicó un recorte del 0,5. Y eso ha significado subida de las criptomonedas, subida de Bitcoin también. Menos costos de endeudamiento, mejor facilidad para coger préstamos. Perfecto. El recorte estaba dentro de las expectativas de algunos analistas. Y desde los puntos de vista es una mala señal para el futuro de la economía de Estados Unidos. Pues sí. Ha aplicado un recorte más agresivo de lo previsto. Se dio cuenta que ha sido un poco tarde para abordar la inflación y que había estado aumentando desde 2001, que se mantenía en cero. Desde 2021. Bueno, pues aquí tenemos las tasas de los 5, 5,5. Ya restan 5. Hoy en día los mercados se han centrado en una cosa. El recorte gigante de tipos de interés y las promesas de que habrá más nos indican que hay una recesión. Cuando la Reserva Federal recorta tasas de manera agresiva es una señal de que le preocupa la recesión, con una gran señal de advertencia se aproxima a la recesión. Puede ser. Además, el gran aumento del precio de las criptomonedas que hemos visto desde el miércoles puede que no dure demasiado. Hombre, pues hemos visto una subida potente. Casi 10.000 dólares. Así que el comportamiento no sigue patrones predecibles. Hombre, si siguiera patrones predecibles seríamos tóricos. El analista hace mención en lo ocurrido del año 2022 que la FED subió en las tasas de interés y generó una presión bajista. Así, efectivamente. La gran presión bajista. La cotización de la moneda digital se desplomó por debajo de los 24.000 en los primeros meses del 22. Efectivamente, por aquí. Efectivamente, aquí está. En los meses del 22. Y ahora el precio de Bitcoin se ha disparado a los 63.000. Totalmente, ¿de acuerdo? Según esta tesis, los inversionistas deben permanecer en el enfoque la liquidez global refiriéndose al dinero que ingresa el sistema. Estamos empezando a ver indicios de inyecciones de liquidez especialmente de China y que la Reserva Federal también está insertando efectivo. Bueno, pues entonces, pues si es esto, pues claro. Y Bitcoin subirá. El principal catalizador del precio de Bitcoin y de criptomonedas son las próximas elecciones presidenciales que se llaman el 5 de noviembre en Estados Unidos. Las correcciones de corto plazo pueden verse como oportunidades para comprar proyectos criptos. ¿Hay envenidas opuestas? Pues sí, tenemos esta persona. Bueno, unos dicen que es positivo, otros dicen que podemos esperar un cisne negro. ¿Con qué nos quedamos? Nosotros nos quedamos con la parte de positiva. De momento no vemos ningún problema a la hora de que haya caídas, al menos en Bitcoin. El resto no sabemos, pero en Bitcoin no. Así que nada, esto tiene pinta de seguir subiendo. Al menos, fijaos, esta es la típica corrección parecida a esta. ¿Subiremos o no? Pues mínimos y máximos relevantes crecientes en gráfico mensual, eso es lo importante. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.